Hola, soy Mariana, soy fundadora de Papuyas y los quiero invitar a esta entrevista de QT. Yo me llamo Mariana y soy diseñadora de zapatos para niños. Estudié diseño de moda y me fui a hacer un curso y empecé primero con una marca de ropa de niños que de ahí migró a diseñar zapatos. Estábamos justamente haciendo un shooting de la marca que teníamos en ese tiempo, una amiga y yo. Me di cuenta que la verdad era complicado conseguir zapatos en México y de niños. Fue cuando me empezó como que la curiosidad y hace, sí, cuatro años fue cuando ya lancé todo este proyecto. Ha sido sube y baja, o sea, días muy buenos, días de muchísimo estrés. Nunca dejar de aprender, que eso es algo que siempre me pasa. Pues hasta ahorita va todo muy bien porque la marca va muy bien. ¿Por qué papuyas? Bueno, a mi papá le dicen papuy. Bueno, es mi hermano y somos tres mujeres y desde chiquitas nos decían las papuyas, las papuyitas por mi papá. Entonces, bueno, de ahí sale el apodo de papuyas. La verdad es que me encanta. Me encanta todo lo que tenga que ver con niños. Se me hace un mercado muy divertido donde puedes como explotar toda tu creatividad. La verdad es que trato de ser un poco clásica. Es un estilo, bueno, el estilo que a mí me gusta llevar es más clásico, elegante. De repente sí me gusta meter algunos colores como más divertidos, pero me inspiro en los niños. Salió hace dos años. Todas las navidades lo que hacemos es le damos a nuestros clientes la opción de empapullar a un niño y lo que hacen es que ellos pueden comprar desde un par, dos pares, tres pares y nosotros vamos a orfanatos o vamos a lugares donde haya niños que no tengan la oportunidad de poder comprar zapatos. Nosotros vamos y les damos los zapatos que alguien más compró por ellos. La verdad es que siempre me ha gustado también mucho por mis papás hacer un tema de labor social. O sea, yo creo que cuando le pones también un propósito a las cosas, cambia. O sea, sí es algo como mucho más importante. Entonces desde ahí me nació la idea, el nombre como que de empapullar me gustó, de empapullar a un niño. Pues la verdad es que ha crecido demasiado rápido. Nunca pensé que fuera a crecer tan rápido y eso es como una sorpresa para mí. Si me hubieras hecho esta pregunta, te hubiera dicho que en unos años más me visualizaría como me veo ya ahorita. Entonces creo que pues ya mi visión cambió, se hizo mucho más grande y pues yo espero empezar ya a vender en muchos países, no solo en México. La plataforma online nació ahorita en COVID. La verdad es que a la hora que vi que no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar cerrados, me metí a ver cómo hacer una plataforma online. Me funcionó súper bien. Te das cuenta que es el futuro. Es padricísimo emprender, que no se desesperen, que es de mucho trabajo, mucho esfuerzo. Yo tengo como un lema que es despertarme con una meta y dormirme siempre con un resultado.